Morenita Morenita Ande en divé Emo me buscó Ese Vem a papá Ejá 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 Se ocuera solo para mí, derecha se vuelve a camba a mí De lo de Perú piña, no te lo piñe Para ahora, se lleve a ti Se ocuera solo para mí, derecha se vuelve a camba a mí De lo de Perú piña, no te lo piñe Para ahora, se lleve a ti Se ocuera solo para mí, derecha se vuelve a camba a mí De lo de Perú piña, no te lo piñe Se ocuera solo para mí, derecha se vuelve a camba a mí Se ocuera solo para mí, derecha se vuelve a camba a mí Dúre, amoite ya hape, dúre, horre línse a caballú Meiko, chérengu, y porra, malo leña Ima y se la pena, hagi ari, morru Ah, muy nada, becoérgú, amoite, a la la pobé Zeromipa, omite, peo, dejai, atarengu Música 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 Música